Y en la primera de las notas se conjugan todos los adjetivos que di en el sumario. A ver si te salen. Juventud, idea, imaginación, tecnología. Experiencia. Experiencia y muchas ganas, realmente muchas ganas. A pocos minutos de aquí, de donde estamos, la Plaza Porredón, a poquitos minutos en la zona de Colastiné, en un barrio abierto, ¿no? Un semiabierto, ¿no? Contenido en un tejido allí, muchas viviendas construyéndose, pero fuimos a ver una en particular de este estudio del arquitecto Gámez y de Fagó, del arquitecta de Fagó. ¿Por qué? Porque están construyendo con muros de hormigón a la vista. Todo un trabajo y una tecnología que hay que conocerla, pero una tendencia estética que se viene y muy fuerte. Se viene y muy fuerte, dijo Nancy, sí, la estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, y no solamente para viviendas, también la estamos viendo en edificios, la estamos viendo en la costa, ese hormigón que uno ve y ve las tablas del encofrado dibujadas. Realmente una estética muy particular, pero un sistema constructivo también muy particular. Y hay preguntas que uno se hace y dice, ah, bueno, entonces, además de lindo, además de agradable, conviene. Bueno, estuvimos charlando con ellos, nos fuimos ahí, recorrimos. Bueno, están construyendo tres casas simultáneas. Tres casas en simultáneo con un equipo de mano de obra ya especializado en esta tecnología, también con las maderas necesarias trabajadas por una cuestión de sustentabilidad económica y ahorro de maderas. Pero primero te vamos a presentar el estudio. ¿Quiénes son ellos? Además de haber formado una hermosa familia, este estudio, la experiencia que han juntado, transitando casi más de nueve años en empresas muy fuertes de la ciudad de Santa Fe, hace que hoy estén al frente de este estudio. Entrevisté primero a David Gámez y claro, a muchos nos suena Gámez. Obviamente hijo del arquitecto Pepe Gámez, un viejo conocido para todos los santafesinos, para toda la provincia en realidad porque fue dirigente a nivel provincial. Bueno, estuve hablando con David y presten atención, por lo que muchos ven en los médicos que se reciben, hacen la residencia y después toman vuelo y hacen el ejercicio profesional. Bueno, también ocurre con los arquitectos. También ocurre con ellos y lo hicieron de manera muy prolija, haciendo esa residencia que muy bien describía Jorge para que llegue este momento. David, contame, ¿se recibieron más o menos en el mismo tiempo con Mili, pero en lugares distintos? Sí, nos recibimos justo unos meses de diferencia. Ella se recibió acá en Santa Fe, yo en ese momento estaba estudiando en Rosario. Y bueno, por cuestiones de la vida, yo me vuelvo a la ciudad y comenzamos, seguimos con el noviazgo y obviamente a trabajar casi juntos. Mili, por ejemplo, trabajó ella en Mundo Construcciones, ella tuvo una parte de proyectos ahí en la empresa y también, bueno, estuvo en experiencia en obra. Y bueno, yo tuve una experiencia también del lado de, con la empresa Cuemic, luego con la empresa Parque Sur. Termina ese momento y ustedes toman la decisión, es nuestro momento de arrancar solos. Exactamente, bueno, con Mili vimos la posibilidad de trabajar juntos en el estudio, se fue transformando de a poco en una, realmente una oportunidad en algo concreto, de hacer cosas diferentes, buscar una arquitectura que sea diferente, no solamente en la cuestión formal, sino espacial, y obviamente pensar en la economía de las personas que no van a contratar, que sea todo un conjunto de concreciones, vamos a llamarle a decir. Trabajamos a través de maquetas digitales, a través de imágenes en 3D, vamos haciendo todo un proceso antes de la entrega de los proyectos, y antes obviamente de lo que es la obra. Entonces ya el cliente, ya digamos que entra un poco familiarizado con el material, pero después cuando ya empieza a ver el crecimiento de la casa, y cómo se va desarrollando, queda muy satisfecho y muy contento al ver el material, cómo queda expuesto. Y ahora nos metemos de lleno en esta casa, en este ejemplo que fuimos a visitar con Nancy. Nancy entrevistó a Milly de Fagot, y presten atención a todos los detalles que cuenta Milly, y a todas las preguntas que muy sagazmente le iba haciendo Nancy, porque Nancy estuvo muchísimos años en obra. La pasión de los que estuvimos en obra, hace que lleguemos y podamos ver cada detalle, cómo estuvo perfectamente cuidado. Milly también viene de una familia de constructores, El ingeniero de Fagot es su papá, que trabaja en el Secovi, y tiene esa pasión por los materiales Milly, y en esta nota se resaltan. En primer lugar, nosotros estábamos seguros que queríamos en esta casa, trabajar con los tabiques de hormigón visto, también queríamos que la loza sea vista, y bueno, hicimos todo un trabajo con los clientes y también los ingenieros, para poder lograr esta materialización. ¿Por qué eligen esta materialización? Bueno, en primer lugar, en esta zona, lo elegimos por una cuestión del mantenimiento, y también por una cuestión de lo estético. Creemos en la nobleza del hormigón, y creemos que también que es un material que puede trascender en el tiempo. En una casa de hormigón, hay muchos detalles que deben pensarse antes, ya que una vez que se hace el llenado y se retiran los encofrados, queda como queda. Obviamente que se puede hacer un trabajo de mejorado si hay algún problema técnico, pero implica mucho trabajo previo en la etapa de proyecto. Nosotros, bueno, en esta casa, estudiamos en primer lugar el alto de la tabla que queríamos usar, el alto de los dinteles, el alto de los espacios, de las vigas, todo fue calculado en función del encofrado. Obviamente el encofrado demanda muchísima madera para, bueno, los tabiques, las losas, entonces, como se dio que en simultáneo nosotros estábamos ejecutando tres casas con características similares, hicimos medio una coordinación entre los clientes y la mano de obra para que la inversión en madera y en encofrado que se haga se pueda reutilizar en las tres casas. La ecuación general, cuando vos pensás un tabique que lo hormigonás y ya queda completo, a cuando empezás a hacer todo el sanguchito de reboque impermeable, grueso, fino, revestimiento, pintura, ¿cómo sale esa ecuación económica? A ver, según nuestros costos, sale casi derecho, pero bueno, también van muchos los gustos. Creo que lo más importante es lograr un equilibrio en el interior de las casas, en la cual uno pueda tener paredes lisas, como la mayoría de la gente quiere o está acostumbrado a ver, pero también tener la presencia del hormigón. Se van a volver especialistas en esta estética y en esta técnica en obra, eso lo vamos a ver en Expocom. Sí, vamos a estar presentando nuestros proyectos en la Expocom del año que viene. Ojalá sigamos teniendo muchos proyectos así, a nosotros nos entusiasman un montón y también al equipo que estamos teniendo de mano de obra, bueno, se están formando y están muy entusiasmados.